Estimados ciudadanos, lamentablemente en el transcurso de esta semana he recibido varias llamadas de los vecinos, donde están recibiendo llamadas de estafas. En ningún momento la Municipalidad de Tibás los está llamando y mucho menos para amenazarlos con multas. Eso es imposible. Les recuerdo que la Municipalidad de Tibás, como cualquier otra institución pública, jamás le va a estar solicitando la información personal, como números de tarjetas, claves. En ningún momento eso va a pasar. Más bien los invitamos para que se acerquen a esa Municipalidad, ya que con esta situación del COVID-19, tanto el Consejo Municipal como la Alcaldía somos conscientes de la situación económica. Los invitamos a que se acerquen para un posible arreglo de pagos, pero jamás vamos a estar cobrándoles multas indebidas.